Ya llegamos poco tarde pero aquí estamos para enseñarles este punto, este hermoso supermercado que ya está totalmente abierta, las puertas ya para la ciudadanía, para los vecinos para que vengan a hacer las compritas justo aquí mismo, miren nomás toda esta preciosura, toda esta belleza, por fin se abrieron las puertas de este hermoso super maxi donde antes era el canal 4, ahora es un buen supermercado que tal gente, como estamos, buenas buenas, esta hermosa mañana nos encontramos aquí donde antes era el canal 4, ahí tenemos el supermercado super maxi lamentablemente ya han inaugurado más o menos hace dos meses atrás yo pensé que todavía no inauguraban, hoy me vine a dar una vuelta y me encuentro con la sorpresa que ya han inaugurado, vecinas y vecinos ya es poco tarde pero le vamos a enseñar un poquito de este hermoso supermercado que ya todo Quito sabe que aquí ya existe un nuevo super maxi amigos y amigos y este nuevo super maxi ya está abierto las puertas al público para la ciudadanía para que vengan a hacer las compritas vamos a ver un poquito desde la parte de arriba este va a ser un video cortísimo, un video flash para enseñarles que ya está abierto este super maxi si señor, si amigos ya han abierto las puertas hace unos dos meses atrás hoy quería grabar por la parte de adentro pero lamentablemente no está abierto aún abren a las 9 de la mañana nosotros estamos grabando después de nuestro trabajo saliendo a las 7 son las 7.40 de la mañana a esta hora ya brinca el sol radiante el sol está muy fuerte pero esta mañana nos acompañó así las tomas salen super que chéveres, super que bonitas pero hasta que sean las 9 llegan a votar sentado por aquí mejor solo vamos a grabar por la parte de arriba mandándole a nuestro gran amigo al drone queríamos grabar por la parte de adentro pero ustedes saben que es poco delicado mejor lo dejamos para la otra y lo enseñamos solamente por la parte de arriba ahí tenemos este hermoso y gran supermercado super maxi donde antes era el canal 4 miren nomás que bonito por toda esta parte por todo este sector ya tienen un supermercado porque aquí antes no había de aquí creo que se iban a Santa María de la Ye o al Coral pero un supermercado por aquí no existía no hay ahora los vecinos ya tienen este hermoso supermercado así no salen de sus casitas ya al todo alrededor que bien por nuestros vecinos miren nomás esta hermosa avenida y tenemos el túnel se ve super que bonito hoy no vamos a alzar mucho el drone porque igual la vez anterior nos encontramos con algunas abejitas hoy de nuevo están las abejas por aquí entonces vamos a alzarle el drone no tan alto para que puedan ver un poquito pero de igual manera pues ahí vemos una vista espectacular una vista genial a esta hora de la mañana un sol radiante un sol espectacular para irnos a la piscina y pegarnos un buen baño no es cierto bueno amigos aquí les dejo este hermoso video gracias por estar pendientes de nuestros contenidos gracias por suscribirse a nuestro hermoso canal gracias por todo gracias por el apoyo que nos dan día tras día pues ahí les dejamos un pequeño video de nuestra hermosa cascada las tres cascadas así como la pueden ver en el video anterior que publicamos ayer nosotros con gusto para compartirlos para que ustedes se vayan a disfrutar a desestresarse a conocer lugares magníficos como las tres cascadas ahí les dejo este pequeño video para que puedan conocer nuestra tierra para que puedan conocer Zangolquí Valle de los Chillos y así puedan visitar las tres cascadas que está totalmente en las puertas abiertas para los vecinos para que vayan a disfrutar un fin de semana ahí pueden comer rico como menestra caldito de pollo pueden pegarse un heladito en ese solazo pues queda como anillo al dedo vecinas y vecinos nosotros seguimos con este hermoso supermercado como pueden ver pues ya totalmente ya terminado ya listos ya para que los vecinos vengan y hagan compras y así nos dan la mano también a todos nuestros amigos que están trabajando aquí que bien por nuestros hermanos que ya tienen un trabajito lo que todos queremos es tener un trabajito ¿verdad? por eso a mí me pone muy contento que nuestros hermanos o no hermanos pues que tengan un digno trabajo para que llegue el fin de mes y tengan algo que llevar a sus casitas como todos nosotros como todos ustedes tenemos un lugar y en el hogar alguien nos espera vecinas y vecinos gracias por el apoyo que nos dan todos los días ahí vimos un poquito mis amigos que ya está totalmente abiertas las puertas al público para los vecinos para las vecinas ya que vengan a hacer las compras justamente alrededores que viven en este sector en este punto como saben pues mis amigos ahí funcionaba el canal 4 ahora es ya un supermercado listo para atender a todos nuestros vecinos para que vayan a hacer las compras bueno mis amigos esto fue un video muy corto muy pequeñito ya que quería enseñarles cuando inauguraban pero lamentablemente ya llegué muy tarde más o menos han inaugurado hace dos meses atrás vecinas y vecinos ahí nos vemos en el próximo video que rico solo que hace en esta super mañana